No hagas tanto caso a lo que te dice tu mente Lo que estás pensando no está, no es real, no es el presente Son miedos que te abrazan sin control Quieres escapar y no hay león Vértigo, hormigueo y palpitación, otra vez la angustia ya llegó Una falsa alarma se encendió Vamos a apagarla con respiración Estás a salvo, yo estoy a tu lado Lo estás logrando Ya está pasando Debes recordarlo Aquí y ahora no hay más nada No puedes cambiarlo Si ya pasó, no pasa nada Tantos escenarios te planteo Tu cabeza y nada sucedió ¿Quieres un abrazo? Para eso estoy Una lloradita, ¿por qué no? Te prometo, todo va a estar bien Siente el viento acariciándote la piel Estás a salvo, yo estoy a tu lado Lo estás logrando Lo estás logrando Ya está pasando Ya está pasando Lo estás logrando Yo estoy a tu lado Yo estoy a tu lado Estás a salvo Y ahora no hay más nada Y ahora no hay más nada Gracias.